¡Mundo Vita! Es una cultura que late en tu corazón Hay calor en América del Norte En Europa frío fuerte Depende de la estación Y si alguien no se ha conectado Mira lo que está pasando Con las bandas en Japón Sombra del sombrero mexicano Ula, ula, balanceando Lo aprendimos de Hawái Ritmos de tambores africanos Nuestra canción te hace más feliz Los pueblos de nuestro mundo son diferentes Quiero contarte es interesante Hay gente con mucho talento en cualquier nación Y todo nuevo lugar que al fin conoces No es igual y no se parece Es una cultura que late en tu corazón El color de todas las personas Tiene mezclas que son buenas Hermosa la población El almuerzo a la gente deleita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántas recetas! ¡Qué preparan con amor! ¡Buenos los platillos italianos! Rica, raspadura, dulce, típica, deseará Y hasta el otro lado del océano Nuestro marquito navegará Los pueblos de nuestro mundo son diferentes Quiero contarte es interesante Hay gente con mucho talento en cualquier nación Y todo nuevo lugar que al fin conoces No es igual y no se parece Es una cultura que late en tu corazón Música